El proceso de nuestra huerta se hizo hace ocho años atrás, la cual se llama No me dejes solo, envejece conmigo, hizo significado de mejoramiento de la calidad de vida de la persona mayor. La idea es hacerlos más autónomos, independientes y autosuficientes. Hay mucha problemática y mucho descuido hacia el adulto mayor. Entonces la idea es concientizar a la sociedad, aprovechando los sabores que tienen ellos. La Secretaría de Gobierno ha sido decidida, aportando para nosotros, para que podamos desarrollar esta propuesta, especialmente en la del observatorio, para que se ubiquen con certeza las necesidades de persona mayor. La idea es que de la planta a la palabra, a través de ella, sembramos, cuidamos y recogemos. Sembramos amor, cuidamos a la persona mayor, buscamos soluciones a sus problemáticas y recogemos la satisfacción de ver el mejoramiento de calidad de vida de cada una de ellas.